¡Oh, oh! ¡Novena! ¿Cómo está tu cúcu? ¡Estamos en Cúcula Vida! ¡Qué bonito es tu cúcucu! ¡Tolito! ¡Tolito! ¡Tolito es tu cúcucu! ¡Tolito! ¡Qué bonito es tu cúcucu! Cuando te pone la mano ¡Túcucu! Y te tocas ahí atrás ¡Túcu! En el corazón de corazón ¡Túcu! Y te quiero más y más y más y ¡Túcu! ¡Tolito! ¡Tolito! ¡Túcu! 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 Pero tú quieres tocar ¡Túcu! ¡Hasta menos una carita! ¡Túcu! ¡Yo quiero una cocaita! ¡Túcu! ¡Túcu! ¡Qué bonito es tu cúcucu! ¡Túcu! 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 No te cañas con el cucu Porque no venía a cantar La gente se me pone incontrolada No te va a poner No te va a matar con el cucu No te va a matar con el cucu Ya te cae que ya se me pone el cucu Así te cae con el cucu Si me cuento macadones No me coño de una tira No me coño de una tira No me coño de una tira Como tú lo sacas Si me me puede mirar No se tiene que bailar Pero si te hace por acá Que me rime la llave No te va a matar con el cucu No te va a matar con el cucu Así que ya eres mi mujer Así que ya mani No te va a matar con el cucu Yo sé que tienes tu mujer Así que Venga a mis hijos No te va a matar con el cucu No te va a matar con el cucu No te va a matar con el cucu Con el cucu Con el cucu De la sonora mi mamita Que lindo es cucu Con mi cucu Resolví que saco el cibo Que lindo es cucu Cuando te pones para hablar Y me tocas por detrás Se me cuento el corazón Con el cucu Y te quiero más y más y más y más y más Ehh Y hace que eres mi mujer Y es No te va a matar con el cucu Y hace que tienes tu mujer Y así que tienes tu mujer Y hace que tienes tu mujer Y dice No te va a matar con el cucu Y hace que tienes tu mujer Así que no mani C呃y! c呃y! y te quiero passe más y machi más y machi más y machi más y machi más ¡Héa! Ibaie! Cuccava canales Cucava canales Gu allow cuál ules Sa hice con un paquete de una lo he... por situi al final Pero quise ir a tocar мов conectar a nivel o sea barriga Pietro e olvidar de una boca ahí ¡Yeah!